hola que tal amigos youtube en este video tutorial estare aqui yo mostrandoles como saber cuales son las personas que entran a su facebook a su perfil y checan sus pertenencias bueno primero nos iremos a este link blacksoft.biz y aqui le daremos en conectar con facebook aqui a mi me va a conectar dice alejandro se recesion se me abre automaticamente porque tengo abierto mi face y ya solo lo que hacen van a ingresar su correo y su contraseña este ya despues la nada quien me visita aqui dice contraseña lo voy a poner ya introduci la contraseña dice hace mas de dos dias que no actualizas tu visitas pulsa el boton que hay sobre el cuadro llama actualizar visitas y se veran mas bueno por ejemplo voy a pausar mientras se actualiza y ahorita vuelvo bueno ya volví a que dice erico cas orozco ha visualizado tu perfil y leido esta historia esta imagen yo la subi y la vio erico perla camarillo ha visualizado imagenes de tu perfil y leido jose alberto ha visualizado tu perfil y leido esta historia asi aparecen todas las historias todas las visitas que te hacen a tu perfil bueno amigos youtube eso es todo tengo ahorita el sistema operativo ubuntu si lo quieren tener solo diganme asi que eso fue todo mi youtube bye y suscribanse